Si me deja de sonar el whatsapp, empiezo a grabar, voy a poner 1 de noche Fea, Dios, que fea Hola chicos, que tal, bienvenidos un día más a mi canal En el video de hoy les voy a estar enseñando lo que me he comprado en las rebajas, vale Tengo que decir que creo que es la primera vez que no me compro tantas cosas por comprar Vale, he ido de rebajas, he visto un montón de cosas que a lo mejor hace 3 meses pues las hubiese cogido Aunque no las hubiese utilizado, pero las hubiese tenido en el ropero Pero como yo estoy cambiando, pues solamente he cogido cosas que creo que me hacen falta Y que las voy a utilizar mucho en mi día a día Porque me he dado cuenta que tengo un montón de ropa, un montón de bolsos, un montón de cosas que no utilizo Que es innecesario, que luego pasan de moda, que las tengo en el ropero, que no me caben las cosas En fin, un sinfín de cosas que no, que tengo otras prioridades Ahora mismo quiero reunir, entonces no me he comprado por comprar He comprado cositas que me hacen falta No son pocas, tampoco son muchas Pero me encantan todas Tengo que decir también que no todas son de rebajas Algunas son de la nueva colección Pero como las compré en mis rebajas, pues se las voy a enseñar también aquí Creo que si no me equivoco, todo o casi todo es del Zara ¿Vale? Creo, no lo sé Así que nada, no voy a dejar de hablar Que muchas veces me ponéis del vídeo y me doy cuenta que hablo más de la cuenta Así que nada, voy a empezar Creo que no me lo voy a probar Porque tengo algunas cositas, ya las he utilizado Y tengo como algún vídeo o foto de Instagram y tal Entonces los voy a compartir para que lo vean Pero no sé si me lo probaré Para que ustedes lo vean No sé, ¿qué hago? No, yo creo que no No, no voy a hacer un vídeo así rápido, sencillo Lo enseño y ya Para verlo, porque lo verán todos Lo pueden ver en mi Instagram Que subiré siempre fotos, vídeos, historias Reels, Instagram TV, de todo Siempre estoy subiendo muchas cosas Así que por ahí lo podrán ver ¡Tachán! Aquí dentro lo tengo todito, todito, todito Bueno, lo primero es este pantalón de chándal Que tengo que decir que no es del Zara Es de Bershka, un jogger Y me costó 7,99 euros Es negro básico De puño abajo Me gusta mucho Necesitaba un chándal negro Porque yo soy mucho de ir en chándal Y tenía una sudadera negra Así tipo chándal Y con el pantalón pues Considero que queda súper bien Aparte súper cómodo Es un básico Un día no tienes nada que ponerte Te pones chándal negro Sudadera negra Un chaleco Una deportiva Y tirando Este costó 7,99 Súper bien de precio La verdad Creo que no había más colores Porque si no lo hubiese cogido Porque está súper guay Luego me he comprado esta básica en Zara Que es una camiseta básica normal y corriente Blanca Que cuando me la puse dije Parece que voy a ir al colegio O sea, parece la típica camiseta de uniforme Pero no, es súper bonita Y también te pega con cualquier cosita Y me costó 3 euros con 99 Que por eso la cogí Porque dije, bueno, es un fondo de armario Que te puedes poner cualquier día Y queda súper guay Lo siguiente que les voy a enseñar No es de rebaja Es de nueva colección Tengo que decir que me flipa Me lo puse Lo subí al TikTok Lo subí a Instagram Y todo el mundo me preguntó por la referencia Y es un pantalón de polipiel Que me encanta Que se los voy a dejar por aquí Porque me hice un vídeo Que se hizo un poquito viral en TikTok Y me encanta como queda O sea, creo que Voy a amarrarlo mientras Creo que luce un montón de bien El cuerpo Te hace una silueta espectacular Y queda súper pegadito Y encima súper fino Es este pantalón de polipiel de aquí La parte de adelante tiene dos bolsillitos Y luego su pata Es así súper ancho Que me gusta un montón Porque no es pegado Su pata es súper mega ultra ancha Que ahora es súper tendencia Y queda súper guay Y lo que más me gusta Es que por dentro es súper calentito O sea, que te lo puedes poner en esta temporada Que no vas a pasar nada de frío Porque a mí la polipiel como que me da así entera Porque pasó mucho frío Es muy friolera Pues no Con este vas perfectamente calentita Porque Es súper abrigado por dentro Y queda brutal puesto Este costó 29,99 30 euros, vaya Y a juego me compré esta camiseta Bueno, a juego no No es a juego Porque te lo puedes poner con un montón de cosas Pero Yo el día que estrenaba este pantalón Me quise comprar un top Para ponérmelo con el pantalón Y este es el top de aquí Que tengo que decir Que es un jersey así Abrigadito No es tan 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 abrigado Pero tampoco es tan tan fino En un punto de intermedio Y este costó 15,99 También es de nueva colección No estaba rebajado Y el color me encanta Porque creo que queda súper guay Con el pantalón así negro de polipiel Y como que le da un toque Yo del pantalón me cogí la talla Te digo ya Del pantalón Para que se hagan una idea Por si quieren La talla 34 Que creo que la 32 Me hubiese quedado bien también Porque este de cintura Me quedó un poquito grande Pero bueno Y del top me cogí la talla S Luego también me cogí En el Zara Un jeans Que tengo que decir Que cogí como 6 Y los cambié todos Porque me quedaban fatal Fui Los cambié Cogí otros Los volví a cambiar Porque me quedaban horribles Yo no sé qué pasa Que una talla no me sube Y la otra Que le sigue Me queda enorme O sea, enorme Me quedaban fatal Todos los pantalones Así que lo único que conseguí Fue este de aquí Por 9,99€ De este color No tenía ninguno Entonces pues Lo cogí También tengo una foto Si no me equivoco Así que se las voy a dejar Por aquí Para que vean Cómo queda puesto De todas formas En mi TikTok Tienen vídeos Con todo lo que les voy a enseñar Menos con el chándal Que todavía no me he grabado TikTok con el chándal puesto Pero de lo demás De lo de polipiel Y este pantalón Tengo vídeos en TikTok Así que lo pueden ver Para que se hagan una idea Cómo queda También tiene su palita ancha Que ahora está muy de moda Y a mí me gusta un montón Porque la caída que tiene Con las deportivas Pues queda genial Incluso con botas Que empecé a ponérmelo Con unas botas Y esta es la talla 34 Es como un gris En la imagen parece más negro Pero no Es como gris tirando a negro Es súper bonito Lo que pasa es que no estira nada Vale O sea, yo estoy deseando Me lo puse una vez Estoy deseando ponérmelo otra vez Para ponerlo a lavar Para que estire un poquito Porque cuando me lo pongo Es como un poco rígido Y a la hora de sentarme Pues estoy un poquito incómoda La verdad Pero queda súper guay Y me encanta Incluso con el top naranja También me lo puedo poner Porque queda muy bien Lo siguiente Que tengo Es este pantalón De aquí Que se van a preguntar Este pantalón en invierno No pega nada Pero es que No es para invierno Es para verano Llevaba desde el año pasado Buscando un pantalón así Que me sirviese para verano Para si voy un día A un biclá Si voy un día a la piscina Y quiero ir A la piscina no A la playa Y quiero ir súper mona Divina Que también hay que ir Mona y divina a la playa Porque cuando una Se saca vídeos y fotos Pues siempre tiene que ir Lo más mona posible Pues ese es mi caso Así que este de aquí Que tiene como un forrito De pantalón Para que se vea más oscuro Para que no se te vea el culo Y luego a partir De la mitad para abajo Es todo transparente Todo esto es transparente Transparente Que se te ve la piel Y tiene la pata Súper ancha Que con una sandalia Tiene que quedar Ideal Y de este Me he cogido La talla XS Y me queda brutal Me queda súper bien puesto Y es muy verano Muy 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 verano Así que me lo verán puesto Este no me lo verán todavía Me lo verán en verano Así que lo voy a reservar Porque tengo un outfit En mi mente Que si queda como queda En mi mente Puede ser muy guay Porque yo siempre pienso Un outfit súper guay Súper top Y cuando me lo pongo Digo Vaya castaña O sea Lo que yo me imaginaba No tiene nada que ver Con lo que estoy viendo Pero seguro que a todas Nos ha pasado alguna vez Este me salió 12,99 Súper barato Y salía 25,99 Que tampoco estaba mal Tampoco estaba mal Pero 12,99 Brutal Está súper bien de precio Vale Lo siguiente Es este vestido de aquí Que en realidad Al principio del vídeo Dije que compré todo Necesario Y cosas que voy a utilizar Ahora mismo Este vestido ahora mismo No lo voy a utilizar Pero sé que en verano Sí lo voy a utilizar Y por el precio que tenía No me iba a estar volviendo loca 5,99 Y es la talla S Este tengo que decir Que no me lo he probado Vale No me lo he probado No os voy a engañar Pero es un vestido de canale Que sabes que siempre Te va a quedar bien El color es súper bonito No tengo ningún vestido De este color Y es súper largo Hasta abajo Así que también Con unas sandalias Creo que puede quedar genial Me lo probé así Por delante Para saber si me va a quedar Enorme Porque yo soy muy bajita Pero no Me queda bien Con esos peros De todas formas Cuando me lo ponga Pues siempre subo un poquito Entre el pecho Y el culito y tal Siempre subo un poquito Pero me pareció ideal Y así pues para verano Un día cualquiera Que no tengas que ponerte Pues está súper bonito Y por 5,99 Tampoco voy a hacer milagros Y me gusta mucho A mí Los vestidos de canale La verdad que me suelen quedar Bastante bien Bastante pegaditos Y me gustó Y el color Pues también me gustó Habían más colores Pero solamente me cogí uno Imagínense si estoy cambiando En mi otra época Hubiese cogido todos los colores Que había Pero no La Eli de antes Ya no es la Eli de antes Ahora Eli tiene otras metas Otros propósitos Otras cosas Que ya iréis viendo Iréis descubriendo Ustedes mismos Pero ya verán Luego también me cogí Esta camiseta Que creo que es como la blanca Bueno en verdad No sé si es como la blanca Sí creo que sí Que es como la blanca Pero es marrón Y con un jeans Un bolsito Y una deportiva Creo que puedes ir genial A cualquier sitio Así un día cualquiera La tengo que planchar Obviamente Porque está un poquito arrugada Pero también me costó 3,99 Y es la talla S Y el color así Marroncito me gusta La verdad La veo súper guay Y por el precio que tiene Pues tampoco me iba a estar yo Ahí volviendo loca Genial Dos camisetas básicas Que siempre voy a buscar camisetas Y digo Solamente tengo tops Así que necesitaba camisetas Y ahora sí viene Lo último Vale Tengo que decirles también Que estaba buscando Unas sandalias en Zara Para verano Porque ahora está más barata Y no hay mi talla ¿Qué les parece? Que no hay mi talla Y de las que había mi talla No me gustaba ninguna O sea Luego me dicen Qué suerte Tienes el pie pequeño No No es suerte Porque no consigo nunca Nada de lo que quiero Porque O no lo hacen para esa talla Porque es muy pequeña El 35 Y siempre suelen hacer Los zapatos de infantil Diferente a los de adulto O Nunca hay Porque siempre se agota Así que no conseguí Ningún zapato de mi talla Lo último que compré También fue en Zara Y tengo que decir Que me encanta Cuando lo vi Dije Ay No me gusta Pero luego Me lo puse Y dije Me encanta Me encanta Me encanta Y es esta chaqueta De aquí Que parece a simple vista Una bolsa de basura Pero no Es de color verde De botella Sí Creo que en el vídeo Se ve más oscuro No lo sé Es que no tengo el foco puesto Tengo solamente la luz De la habitación Y no sé si se ve bien Tiene este gorrito de aquí Que lo puedes quitar ¿Por qué? Espérate Leo lo pito Lo puedes quitar Y volver a poner Por si te pones Una suadera de gorro Pues le quitas este gorro Y por dentro Es así Negra Que ya podían haberla Inventado Reversible Pero no Me costó 19,99 Y salía 49,95 O sea Me costó 20 euros Y salía 50 Me he ahorrado 30 euros Y me he cogido La talla XSS Porque solamente vienen Dos tallas XSS Y ML Pues yo me he cogido Guachi No, para Yo me he cogido La XSS Esta sí Me la voy a poner Para que la vean Pero os juro Que es brutal Me parece Súper Bonita Y que tiene Un rollazo Increíble Es súper Larga Así Oversight Pero es que Son así Y es que Me encanta Os lo juro Que la chaqueta No puede gustarme más Y aparte Que es súper abrigadita Aunque parece que no Es súper calentita Y por el precio Que tenía también Pues me encanta Os lo juro Estoy fascinada Con la chaqueta Me encanta Muchísimo Así por aquí Se ve negra Y los detalles Son negros Así que Esta me la verán Muchísimo puesta Que estoy deseando Ir a algún sitio Que haga mucho frío Para ponérmela Porque obviamente Aquí en Canarias Pues para ir al mercado No me la voy a poner Pero tengo que decir Que en Canarias Está haciendo más frío De lo normal ¿Vale? O sea Yo estoy acostumbrada A ir a la península Porque llevaba tres años fuera Pero este año en Canarias O sea Yo no me acordaba De este frío tan frío Pero está haciendo Mucho frío Así que espero Darle utilidad Aunque sea en los partidos De leo Y nada chicos Hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Espero que no se haya alargado Mucho Porque al final Es un vídeo sencillo Y rápido Que no quería que se Alargara más de la cuenta Ya tengo Bueno No sé si hacer El vídeo que tengo pensado La semana que viene O cambiar de idea No sé Ya No lo voy a decir Por si acaso cambié de idea Pero Ya lo veréis Muchas gracias Por seguirme Siempre os lo digo Si eres nuevo Viendo el vídeo Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Ningún vídeo Y tengo que darle las gracias A los nuevos suscriptores Porque son muchísimas Las personas Que se han quedado Nuevos en mi canal Y les doy Las gracias por quedarse Y a los que siempre Me ven tan bien Así que nada Espero que les haya gustado Mucho No se olviden Seguirme por mis redes sociales Que siempre estoy muy activa Por Instagram Y TikTok Y muchas gracias Nuevamente Por verme Que sé que soy Muchas veces Una pesadilla Pero al final Pues me tienen cariño Y les caigo bien No digan que no Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!